... Bienvenidos a este programa especial. Desde Quito, y a un año de cumplirse el intento de golpe de Estado en Ecuador, nos acompaña el presidente Rafael Correa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Verónica, a Telesur y a toda América Latina que va a ver y escuchar este programa. Bueno, presidente, han pasado 12 meses y los principales implicados han salido inocentes de la justicia. Solamente hay tres oficiales de menor rango que han sido sentenciados a dos años de prisión por intento de magnicidio, cuando esta misma justicia declaró culpable a tres años a un universitario que atacó sin armas a su profesor. ¿Esto es coherente en Ecuador? ¿Por qué, si el gobierno no tiene justicia, qué le espera al ciudadano de a pie? Esto no debe sorprendernos a los latinoamericanos. Así ha sido la historia de nuestra América, la historia de Cor, una historia de impunidad. Sepa usted que en Hoguera Bárbara, cuando quemaron a Eloy Alfaro, nuestra inspiración, un revolucionario, allá a principios del siglo XX y cinco de sus compañeros, todo el mundo vio a quiénes fueron y no hubo un solo sentenciado. Porque siempre los poderes fácticos han tratado de dejar en impunidad esto. Y parte de esos poderes fácticos se expresa en su influencia en la justicia. Por eso la consulta popular del pasado 7 de mayo, que la ganamos contundentemente, para reformar esa justicia que todavía sigue siendo botín de algunos partidos políticos. Pero no solo aquello, como siempre los medios de comunicación. Si usted lee la prensa, ahora resulta que nosotros somos los criminales de lesa humanidad, los agresores, los victimarios, cuando casi perdemos la vida ese 30 de septiembre, cuando yo no sé ni disparar. Pero así es el cinismo, así es la prepotencia, así es la arrogancia y así es el poder mediático. Entonces han intimidado personas, han tratado de bloquear las investigaciones y al mismo tiempo que bloquean las investigaciones, se rasgan la vestuera diciendo que haremos una investigación transparente. Así es el cinismo y la doble moral. Pero no se preocupen, la verdad prevalecerá. Le hago una corrección, ni siquiera son oficiales los tres sentenciados, son tropas. Tropas que están filmados cuando trataron de quitarme la máscara, me echaron gas en la cara. Pero aún así, el tribunal de primera instancia los había absuelto. Es el tribunal de segunda instancia que los condena. Para que vea el nivel de justicia que tenemos en Ecuador, que no es sorprendernos, porque esa es la situación de toda América Latina. No es sorprendernos, pero no es inmovilizarnos. Es gravísimo lo que sucede y tenemos que cambiar esa realidad. Este intento de golpe, ¿cuándo empezó a gestarse? ¿Quizás cuando el gobierno empezó a aplicar políticas públicas que afectaban los intereses corporativos? Desde el 15 de enero del 2007, nosotros hemos vivido una permanente conspiración. ¿Cómo en Venezuela? ¿Cómo en Bolivia? O sea, la democracia en nuestra América es válida hasta que hay el riesgo de que cambiarlo. Bueno, fíjense en la experiencia de Allende. Hace poco también se cumplieron 38 años del golpe de Estado de Pinochet, promovido, aupado por los medios de comunicación, o al menos por ciertos medios de comunicación. Primera experiencia, al menos en nuestra América, donde llegaba democráticamente un gobierno socialista al poder. Pero ya la democracia corría el riesgo de cambiar algo. Por eso no dudaron en cortarle la forma más brutal. Y eso sigue vigente, no nos engañemos. Ha habido conspiración, tras conspiración, permanentes intentos de estabilización. Y las condiciones se dieron el 30 de septiembre cuando manipularon en contubernio con cierta prensa, una ley que ahora todo el mundo reconoce que es extraordinaria, pero la manipularon, mandaron mensajes más negativos para exacerbar a la Policía y Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas mucho más disciplinadas, con mayor liderazgo de sus oficiales, no pudieron insubordinar, sí, cierta parte de la Policía, para después, con la Policía. El caos, el pueblo en las calles, ellos salir y hacer caer al gobierno y ocupar el poder. Y no les resultó el plan. Esta visión e información sesgada de cierta prensa local, que incluso culpa a usted de ser el responsable de lo que sucedió el 30 de septiembre, ¿ha polarizado de cierta forma al país? Pero por supuesto, o sea, esta gente con sus mentiras, con su mala fe, con su falta de amor por la verdad. Porque yo puedo estar, supóngase que yo sea oposición en Venezuela contra el presidente Chávez, pero si voy a decir Chávez es un ladrón, nadie se lo va a creer, ¿verdad? Nadie. Entonces, si yo fuera un tipo honesto de oposición, diría, a ver, no le hagan el favor a Chávez, no digan tonterías, no hagan el ridículo, acusemos lo que tenemos que acusar, lo que no estamos de acuerdo con sus políticas públicas, etc. Pero aquí el odio es tal, y la falta de capacidad también es tal, que cualquier barbaridad que se diga contra el presidente Correa, la recogen, como recolectores de basura ciertos medios de comunicación. Entonces ahora está la pintoresca teoría de que yo fui el que ordené disparar. No solo eso. Tengo una acusación por parte de unos asambleístas y ciertos pseudo dirigentes en la fiscalía, acusándome de criminales de lesa humanidad, diciendo que yo salí del hospital policial, fui a una universidad cercana, a preparar todo el show, y cuando ya estaba listo el ataque al hospital, volví al hospital para ir a comandar el ataque. Y esas barbaridades, no hay nadie decente a nivel de prensa de este país que diga, no hablen tonterías, no hablen estupideces. Y el intento es llevarnos a la Corte Internacional de Haya para acusarnos a nosotros de criminales de lesa humanidad. Toda esa cizaña lo aupa, lo promueve, lo permite, lo promociona cierta prensa corrupta por hacerle daño al gobierno. Y por supuesto que eso polariza a la población. Gracias a Dios, dentro de esa polarización, 90% de la población está con el gobierno, 10% está con esa prensa corrupta y esa oposición mediocre. La crisis de los partidos tradicionales en el año 2000, los medios empezaron a actuar políticamente como actores activos en la política en el Ecuador. Entre esto, el diario El Universo y Emilio Palacio han incluso transversado información para atacarlo. Dicho sea de paso, usted ganó este juicio por difamación. Pero ante esto, algunos sectores de este país han considerado este acto como recorte a la libertad de expresión. ¿Usted cómo denomina, cómo denominaría el término libertad? Libertad, tener opciones. Y en el caso de libertad de expresión, tener opción para decir mi pensamiento, etc. Pero no hay libertad sin responsabilidad. Y vea la Convención Interamericana de Derechos Humanos clarito, dice en su artículo 13, la libertad de expresión tiene su límite en la honra, la reputación de los demás, y en la seguridad del Estado, dichosa de paso. Esta gente cree que en nombre de libertad puede destrozar honras, reputaciones, prestigios, familia. La verdad. Fíjense que, ¿quién puede creer lo que escribió Emilio Palacio? Que yo ordené disparar a discreción y sin previo aviso en un hospital lleno de civiles. Eso es lo que dice ese artículo. ¿Quién puede creer esa patraña? Pero quieren defender esa patraña en nombre de libertad. Fíjense la contradicción. Defender una evidente mentira en nombre de la libertad. Cuando la verdadera libertad se basa en la verdad. Hasta el Evangelio nos dice, solamente la verdad os hará libres. La mentira nos esclaviza, pero define una mentira en nombre de libertad. Absurdo. Que haya absoluta libertad de prensa y de expresión. Pero obviamente también debe haber responsabilidad sobre lo que se dice. La responsabilidad que va a acompañar a toda verdadera libertad. Pregunte a quién se ha censurado. Pregunte a qué periodista se ha dicho, usted no puede publicar esto. Pero ahí está el marco legal muy claro. A nivel nacional, a nivel constitucional, a nivel internacional, convención interamericana del hecho humano, que tienen responsabilidad ulterior por lo que dicen, más aún si afecta la honra a las personas. ¿El proceso conspirador siempre está en curso? Por supuesto. Si esta gente no nos ha votado, no nos ha sacado del poder, no porque no quieren, sino porque no pueden. El sábado pasado llamaron un plantón, sábado anterior, en sábados anteriores, llamaron un plantón donde fueron 300 personas, pese a la complicidad de los medios de comunicación que dieron toda la cobertura del caso. Y hasta, y es tragicómico, uno no sabe si reír o llorar. Se llama Unión por la Democracia ese movimiento. Y había un candidato presidencial que sacó el 0.08% de los votos. 0.08% de los votos gritando, fuera Correa, con una banderita. En nombre de la democracia, tumbar al gobierno. Y alguien que sacó 0.08% de los votos. Pero así es la prepotencia y la arrogancia de nuestras oligarquías. Los escuálidos, como lo llaman en Venezuela, y aquí en Ecuador los pelucones. Presidente, parte de los, gran parte de los participantes de esta sublevación del 30 de septiembre fueron utilizados por intereses externos, más allá de su pliego de reclamos. Hoy, a 12 meses, ¿cómo es la relación del gobierno con la policía y las Fuerzas Armadas? Mire, con la policía y las Fuerzas Armadas siempre ha sido muy buena relación. Cuidado, hay 40.000 miembros de la Policía Nacional. En esa revuelta, si participaron 1.000, fueron demasiados. No hay gobierno que haya ayudado más a la Policía Nacional. Lo reconoce todo el mundo, el comandante, todo. De hecho, esa fue mi información ese día, mi percepción, el 30 de septiembre. Hay un descontento por manipulación, pero ellos reconocen que somos el gobierno, el presidente que me ha ayudado a la Policía Nacional. Van a respetar a su comandante en jefe, el presidente de la República, y vamos a poder calmar los ánimos. Y no percibimos, no nos dimos cuenta a tiempo, que esa tan solo era una celada política. Porque aquí entramos, desde que entramos, nos agredieron, nos insultaron. Abajo Venezuela, abajo Cuba, mueran los comunistas, comunistas hijos de tales. Viva Lucio Gutiérrez, etc. Entonces, no se trataba de cuestiones salariales, se trataba de una celada política. En todo caso, las relaciones con la inmensa mayoría de la fuerza policial, con los oficiales y tropas en servicio pasivo, a los cuales ningún gobierno ha apoyado tanto, son excelentes. Pero hay un grupo todavía en que está gente muy mala, muy corrupta, que quiere volver al pasado, financiados por la Embajada de Estados Unidos, sin respeto a derechos humanos, y eso no lo vamos a permitir. ¿Quién ha dicho, yo soy responsable del 30 de septiembre? Si lo que hicieron fue lo correcto, ¿dónde están? Y si fue incorrecto, y tienen algo de honor, bueno, pueblo ecuatoriano, perdimos la cabeza, pido mil disculpas, asumimos nuestra responsabilidad. ¿Dónde están? Ni esa elemental dignidad tienen para decir, nosotros fuimos ahí, estuvimos ahí, no hay nadie. Bueno, en todo caso, con las Fuerzas Armadas, las relaciones también son extraordinarias. Nuestras Fuerzas Armadas estaban destrozadas. Una de las mayores ingratitudes nacionales, después de tanta gloria que nos dieron en los conflictos durante los años 90, se las abandonó totalmente, no teníamos ni helicóptero, los salarios de miseria, los cuarteles despedazados. Todavía falta por hacer, pero hemos avanzado mucho, y eso lo reconoce nuestras Fuerzas Armadas. Y creo que existe un gran respeto y cariño mutuo entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno Nacional. Ahora que menciona la Embajada de Estados Unidos, ¿usted cree que hubo una injerencia en este intento de golpe? No tenemos evidencia, y en lo personal no lo creo, al menos viniendo del gobierno del presidente Obama, cual consideramos a nivel personal. No podemos excluir del segmento de la institución de Estados Unidos que no obedecen al propio presidente Obama, sino que actúan con sus propias agendas, hayan intervenido. Es claro que hay intervención de grupos de extrema derecha que financian grupos opositores, como en Venezuela, aquí en Ecuador. Eso está más que claro, está reconocido por los mismos beneficiarios. Pero no tenemos evidencia de que haya habido una injerencia, y no lo creemos además, de la Embajada de Estados Unidos en lo que ocurrió el 30 de septiembre. ¿Se hallan en la justicia los culpables? ¿El Gobierno está dispuesto a dar un indulto en este reencuentro entre los ecuatorianos? Si aquí nadie tiene deseo de venganza, todos tenemos hambre y sed de justicia, de verdad. El momento en que esa gente sea sancionada, asuma su responsabilidad y pida disculpas por los cinco muertos, las centenas de heridos, el abuso, la falta de escrúpulos. Si viera las imágenes, cómo pateaban inocentes ciudadanos, pero con total alevosía, ventaja. Cómo disparaban contra gente desarmada que iba a defender la democracia. Cuando pidan disculpas, no a Rafael Correa, al pueblo ecuatoriano, por esa vergüenza nacional, ahí podemos hablar de un indulto. Pero indulto, sin establecer responsabilidad y sin al arrepentimiento los culpables, tiene otro nombre. Ese nombre es impunidad. ¿Cómo viene siendo el proceso de reparaciones para las víctimas? Bueno, hemos tratado de acompañar lo mejor posible a las víctimas. Nunca se puede recuperar, compensar la pérdida de un ser querido. Hemos tratado de dar todo el apoyo posible a los fallecidos. Hubo cinco fallecidos directamente en la revuelta. Hubo decenas de heridos, centenas en verdad, pero decenas de heridos graves. Tenemos un capitán de policía, perdón, de fuerzas especiales, oficial de fuerzas especiales, los que fueron a rescatar al presidente, que está parapléjico. Lo tenemos en Washington, tratando de darle los mejores cuidados, la mejor atención hospitalaria, preocupándonos de su familia. Hemos hecho lo posible, por supuesto, esto siempre falta mucho por hacer, pero quiero decirle a esos compañeros heridos, ese día que todavía están convaleciendo. Un joven recibió 96 perdigones. Si estaba un metro más adelante, hubiera perdido la vida. Todavía anda con muletas. Otro discapacitado, le reventaron una bomba lacrimógena en la cabeza, lo dejaron inconscientes, lo tuvieron que meter en mi hospital de policía. El otro compañero tuvo 60 y pico de fracturas en la cara, también por una bomba lacrimógena a quemar ropa. Esa gente sigue convaleciendo. Le estamos dando todo el apoyo posible. Y lo que les quiero decir, cuenten siempre con nosotros, compañeros, la gente que expuso su vida en defensa de la democracia, civiles y militares, y los familiares de los caídos a aquel aciado día. A diferencia de los últimos cuatro gobernantes del Ecuador, donde el pueblo apoyó el derrocamiento de estos presidentes, en su caso el pueblo más bien fue indispensable para que no se perpetre el golpe de Estado. Pero este apoyo fue espontáneo, no fue organizado. ¿Cómo ha venido trabajando el gobierno en los últimos 12 meses para optimizar este apoyo de las fuerzas sociales al gobierno? Siempre hemos reconocido que nuestra mayor falencia son esas estructuras organizadas y con capacidad de movilización para respaldar al gobierno, que tiene un inmenso capital político. Las últimas encuestas, pese a todo este ataque a los medios de comunicación, es más, nos hacen un favor en su desesperación. Recuerda usted el video que presenté a Milón Palacio, manipulado para decir que yo ordené disparar, cuando en verdad decía, dispárenme a mí, pero no le hagan esto a la patria, ¿verdad? O sea, me hicieron un favor, pero así es la desesperación de esta gente. En todo caso, siempre hemos reconocido que la principal falencia de nuestro proyecto político, que goza de un gran apoyo popular, un gran capital político, le decía que pese a los ataques de la prensa, tenemos 70% de apoyo popular, pese a todas las barbaridades que todos los días se publican. Ya somos inmunes a eso, ya la gente no les cree en absoluto, no crea a nosotros. Pero ese 70% no se traduce en capital político, organizado y movilizado. Es tremendamente peligroso, porque nos vuelve vulnerable el otro 30 de septiembre. Que un grupúsculo pueda, organizado y movilizado, pueda desestabilizar al gobierno. Así es que ese es el gran desafío. Hemos avanzado, y mucho, pero todavía falta mucho por recorrer. Ahora, la explicación de esto, porque irán el caudillismo de Correa, no. Nuestro movimiento fue prácticamente un movimiento ciudadano espontáneo, hartos de los abusos de la partidocracia, la corruptela, la decadencia política en todos los niveles que habían impuesto en el país. Entonces, llegamos al gobierno, y de ahí nos toca organizar la estructura política. El caso de Venezuela, el caso de Bolivia, fue lo inverso. Después de años de organización política, el movimiento Quinta República de Chávez, los movimientos sociales y evo morales, llegaron al poder, pero ya con estructuras consolidadas. Entonces, son las estructuras conciliadas las que se obtienen al gobierno. Aquí nosotros necesitamos, tenemos un gran apoyo popular, pero el gran desafío es construir esas estructuras. ¿Este último referéndum sirvió para consolidar la gobernabilidad y la revolución ciudadana en Ecuador? Por supuesto que es un paso al frente, fue una gran victoria, fue una campaña durísima, una consulta difícil, diez preguntas difíciles de entender, muy fáciles de manipular, y eso es lo que hizo la prensa corrupta y los opositores. Es mucho más fácil confundir que explicar, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de preguntas complejas. Entonces, pese a eso, aumentamos medio millón de votos con respecto a la elección presidencial de abril de 2009, que ganamos una sola vuelta, donde sacamos 52% de los votos, ahora sacamos 53.5% de los votos, contra todo y contra todos. Y en una elección mucho más difícil. No es lo mismo votar por una persona de carne y hueso que por diez preguntas abstractas. Por supuesto, eso consolida la revolución, no hay instrumentos para ir adelante. Pero es impresionante la falta de espíritu democrático, con la hipocresía de esta gente, porque pese a la contundente victoria, se oponen a realizar lo que el pueblo ecuatoriano ordenó. Por ejemplo, en la Asamblea, la oposición no aprueba la ley de comunicación. Por ejemplo, los obstáculos para reestructurar la justicia. Ya están llamando a juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, que aprobó el pueblo ecuatoriano en Asura. ¿Para qué? Para tener los dos, tres meses ocupados en un juicio político y que no pueda ejecutar la reforma judicial. Entonces, boicot, boicot, tras boicot. Es conspiración, tras conspiración. Es irresponsabilidad, tras irresponsabilidad. Gracias a Dios, el pueblo ecuatoriano ya ha despertado y se da cuenta de estas maniobras. Pero nos falta despertar mucho más, porque esto es absolutamente antidemocrático y sería intolerable en un país desarrollado. ¿Qué se viene haciendo para que la revolución ciudadana trascienda al gobierno de Rafael Correa? Estamos preparando a muchos jóvenes, entre otras cosas. Preparando a la organización política, como les decía. Nos falta mucho por hacer, pero sí hemos avanzado. Y estamos preparando a muchísimos jóvenes. Ojalá pronto venga una generación. Hay muchísimos subsecretarios, altos funcionarios, dirigentes de 32, 33 años, que ojalá pronto tomen la aposta. Queremos preparar muchos cuadros con una visión de país, de soberanía, de dignidad, de patria grande, para que, ojalá, más temprano que tarde, nos voten por inútiles y ellos continúen con la lucha. Finalmente, presidente, en la última década en la región han habido cinco intentos de golpe de Estado. En el caso de Ecuador, usted mencionó que esto no era un golpe contra Rafael Correa, sino contra la revolución ciudadana. ¿Qué se tendría que hacer en Latinoamérica para que no vuelva a suceder esto? Es un proceso. Esto no se logra por decreto, mi querida Verónica. Es concientizar a los pueblos. Le faltó decir que al menos cuatro de esos golpes fueron contra países del alma. Coincidencia. Venezuela en el 2002, Bolivia en el 2008, Honduras en el 2009, Ecuador en el 2010. O coincidencia. ¿Cuándo habrá un golpe contra gobierno de derecho? La probabilidad de que todos los golpes sean contra gobiernos de izquierda progresista es prácticamente nula. Eso claramente demuestra que hay fuerzas subterráneas que permanentemente están tratando de desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región, a los gobiernos que verdaderamente quieren cambiar las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar conscientes de ese hecho. Integrarnos a la patria grande para defendernos mutuamente. Lo que hizo UNASUR el 30 de septiembre del 2010, es ratificar que no permitirán jamás un gobierno ilegítimo en cualquiera de los países de nuestra América. Eso es lo que disuade a los golpistas. No lo disuade disparar contra gente inocente. Eso le importa un bledo, como ya nos demostraron las dictaduras del Cono Sur. Y muchos gobiernos en Ecuador también. Lo que sí los disuade es el ostracismo. Estar aislados a nivel internacional. UNASUR demostró que no va a tener ninguna tolerancia con poderes golpistas que traten de desestabilizar a gobiernos democráticos. Pero también identificar claramente a los adversarios de la verdadera democracia. A lo que es legítimo y legítimo en democracia. No nos engañemos. Los medios de comunicación en nuestra América son monopolios de la derecha. Siempre han estado en función del status quo. Revisen la historia. Pero ¿quiénes son los que tienen dinero para poner una imprenta? ¿Los pobres o los ricos? Y van a defender sus intereses. Y por tener dinero para poner una imprenta ya se convierte en poder. En una democracia. Eso es absolutamente ilegítimo. Estas cosas debemos discutirlas sin temor. Y luchar contra esos poderes fácticos que hacen poco menos que irrelevante quién gane las elecciones. Porque ellos continúan con el poder. Ellos continúan quitando y poniendo presidentes. Ellos continúan legislando. Ellos continúan juzgando. Y eso es ilegítimo en una democracia. Tenemos que estar conscientes donde están los adversarios para el desarrollo de la región. Por ejemplo, este intento de vivir en estados de opinión y no en estados de derecho que trata de hacer cierta prensa corrupta. Y democráticamente, dentro de ese estado de derecho, pero con firmeza, con visión, luchar contra esos poderes fácticos para que en nuestra América se instaure una verdadera democracia, se instauren verdaderos estados populares en vez de los estados burgueses que nos han acompañado a lo largo de la historia. Bueno, no me queda más que agradecer por su lucha en este constante encuentro hacia la libertad de todo el pueblo ecuatoriano. Venceremos, compañera, venceremos. Pese a todos los intentos, pese... Ya somos tan importantes que hasta nos insultan a nivel internacional. Ya cierta prensa de Perú y de otro lado también nos difama. Pero venceremos. Los pueblos han despertado, ya la prensa ha perdido gran parte de su credibilidad y a construir esos estados populares por el bien de todos y de todas. Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias también a todos los televidentes que han seguido con atención esta entrevista. Sigan con más en Telesur Noticias.